Mira en mis ojos y verás que siento por ti Es solo una historia más La bella y la bestia Ajá, yeah, 700 kilómetros nos separan No importa cuantos sean Hasta el día de hoy he conocido a muchas chicas, ¿sabes? Pero a muy pocas mujeres Le he dicho te quiero a la misma persona que terminé odiando Y le dije te amo a la misma persona que aún estoy olvidando Y es que yo creo que no existe esa mujer para mí Y pienso que aunque ahora mismo esté ella en algún lugar de este mundo Jamás la voy a encontrar Te podría decir que estoy feliz pero mentiría Y quién iba a pensar que con solo tres meses esta relación me dolería ¿Qué hice mal? Si tratarte mal es lo correcto, quiero estar equivocado Tú feliz de la vida y yo aquí solo y angustiado Salían de mis labios halagos tras halagos Que solo fomentaban vanidad y pasaban malos tragos Tan juntos pero al mismo tiempo como extraños Mientras yo quería pasar horas amarrado a tu cintura Diciéndote palabras con ternura Admirando tu belleza y tu hermosura Tú salías con otro, me llenaste de amargura Pero las cosas que pasan siempre pasan por algo Y aún así creo que no merecía este raquítico pago ¿Pero qué le puedo hacer? Si algo que nace torcido, torcido va a crecer Te hago una pregunta ¿Crees que puedes andar por la vida destrozando corazones? Si es así merezco explicaciones ¿Cuáles son tus razones? ¿De qué te vales? De tu cuerpo de diosa y de tu cara bonita Pues en tu vida hay un ladrón Y es el tiempo que lo hermoso te lo quita No sé si debo de cambiar Porque sigo sin tener ni una pista tan solo de esa mujer Levanto la cabeza de millones de días Que ya no me dicen nada Tal vez la culpa sea mía Por ser un observador de lo que nadie mira El amor, la fidelidad, el odio y la mentira Me siento solo en esta vida de rencor y frialdad En un mar de preguntas que buscan felicidad Tal vez no volverá y se marchó sin avisar O quizás me está esperando llorando en el más allá Jamás supe de ella pero la conozco bien Sé que no se enfadaría y conmigo sería leal Tiene mi sonrisa y mi pasado también Porque hemos estado juntos pero nunca fue real La seguiré buscando porque sé que ella me llama Y que aquí en la tierra hay una persona que la ama Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé No exista esa persona para compartir Yo paso cada día por el cielo con la excusa de buscarte y así bajarte hasta aquí Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé Las rosas ya no sirven para convencer Yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré Ninguna chica me cree Dicen que es imposible el hecho de que me niegue a una mujer irresistible Todas se ríen cuando les digo lo que pienso Piensan que soy uno más y que tan solo estoy mintiendo Es triste tener que caminar con ese miedo a terminar En la esquina de la disco con solo un rollo No ven que para nada es lo que quiero Y por supuesto que prefiero soledad a comerme todos los... Puede ser que yo exija demasiado Solo quiero la mitad del dolor de todo lo que he llorado Y no vivir preocupado con esa prisa por amar Quizás solo la encuentre cuando deje de buscar Ayer soñé con ella y soñé que la besaba Pero cuando desperté noté que algo me faltaba Hablo de esa persona que jamás podré mirar a los ojos Solo la podré soñar Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé No exista esa persona para compartir Yo paso cada día por el cielo con la excusa De buscarte ya sin bajarte hasta aquí Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé Las rosas que no sirven para convencer Yo sigo siendo un niño enamorado De esa chica que buscarte y que jamás encontraré Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé No exista esa persona para compartir Yo paso cada día por el cielo con la excusa De buscarte ya sin bajarte hasta aquí Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé Las rosas ya no sirven para convencer Yo sigo siendo un niño enamorado De esa chica que buscarte y que jamás encontraré Escribiendo cartas en papeles infinitos Tú eres mi cielo, mi infierno, mi jardín perdido Eres el trozo de mar que solamente percibo Eres la mujer más preciosa, la cual admiro Ella era bella, frágil como una rosa Él era una bestia, esclavo de sus impulsos Único el día que les ataron esposas Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel Juro serle de por vida fiel Y ella, él, una historia como otra cualquiera Que les ve y que les viera Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega Ciega de amor pero no aguanta la monotonía Y ella no quería ser dueño de una sola tía O eso le decía a sus colegas de copas Juro irme con otras pero ella ni lo nota Bella estaba ciega pero no era tonta Ella dudaba cuántas noches son hasta altas horas De la madrugada la primera vez fue la más dolorosa Te regaló una infidelidad por cada rosa Y es que el perdón será tu debilidad Pero no te pasa una vez, siempre sucede una vez más Este cuento no es eterno Debo salir, ponerle un fin Ser más fuerte que esa bestia Debo salir, quiero vivir, quiero vivir Hay tantas cicatrices, ya no puedo más Me duelen las entrañas de tanto sangrar No existe un maquillaje que pueda tapar Este moradón que es mi corazón Ya no sé cuánto tiempo más podré aguantar Ya no me quedan lágrimas para llorar El peso de estos años me dobla la edad En cada rincón no pongo el pecho Dime que esto no ha pasado Tú dime que lo habré olvidado Mañana todo habrá cambiado Y esto será solo un horrible recuerdo Sé que me quieres mi vida Yo sé que no habrá más heridas Mañana será un nuevo día Y otra vez seremos felices de nuevo Ya no puedo más Necesito tu amistad No atraveso mi alma en solo un compás Callaste mis lamentos con brutalidad Me has convertido en un triste número más Tu día frustración fue tu perdición Es demasiado tarde para ir hacia atrás No volveré a tener otra oportunidad Seré solo mal día en la prensa loca Pero mi dolor será tu presión Y si yo ahora pudiera cambiar en algo tus miserias Daría todo porque entiendas un solo segundo de mi sufrimiento Espero que al menos mi historia no quede solo en la memoria Y trate una nueva trayectoria Que no se repita jamás este cuento No volveré a tener otra oportunidad No tendrás que traverse沐